nuevo punto de venta yamaha motowork en la avenida las vegas frente al politécnico repuestos accesorios servicio técnico abrimos de lunes a sábado motowork yamaha de la avenida las vegas 3 11 50 27 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 7 8 9 7 3 1 2 2 3 3 4 4 Para los amantes de las motocicletas les tengo una muy buena noticia y es que estamos en una de las marcas que ofrece promociones en accesorios y en los repuestos que hemos invitado a suci que nos va a contar más de que se trata suci bienvenida como estas hola como están estamos celebrando un año de haber abierto nuestra tienda acá en Las Vegas y con este acontecimiento pues como tan importante queremos ofrecerles muchísimos descuentos durante toda esta semana hasta el sábado, estamos con descuentos desde el 15% hasta el 50% en marcas muy buenas como son Fox y One Industries y en todo el tema de repuestería original Yamaha estamos dando un 15% que es muy bueno y algo muy importante también es para todos los estudiantes les vamos a dar un 10% de la mano de obra acá en el centro de servicio técnico en Las Vegas si traen su carnet y su cédula para poderles dar el descuentico mejor dicho les dio por tirar la casa por la ventana bueno Susy cuéntanos precisamente que encontramos aquí en accesorios veo que hay pues lo que son los repuestos, los cascos, que más encontramos acá pueden encontrar de todo, para todo tipo de moto y para todo tipo de gustos cascos de motocross, cascos de calle, todos los gallitos para las scooter y las motos de los cuatrimotos, las R1, las R6, tenemos botas, tenemos uniformes, chaquetas, repuestos, de todo y si quieren venir a personalizar su motocicleta aprovechan con todo lo que se le puede hacer acá y con espectaculares descuentos bueno Susy cuéntanos, de una persona que venga aquí y se quiera hacer partícipe de este aniversario y llevarse los descuentos, que debe hacer, que tiene que traer o simplemente con las ganas de venir a personalizar su moto simplemente con las ganas de venir acá, esto está abierto al público de 8 de la mañana a 6 de la tarde todos están bienvenidos, las formas de pago para aplicar a los descuentos un efectivo y tarjeta débito y no, pues desde ya los estamos esperando, antes se están demorando ¿Y dónde nos están esperando? Cuéntenos, ¿dónde están ubicados? Esto es en la avenida Las Vegas, a todo el frente del Politécnico Jaime Izaza llegando ya a Monterrey, sobre toda la avenida, mano derecha van a ver un almacén muy grande, muy bacano todo rojo de Yamaha, esto es motobol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!